Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Dodge Super V que fue encontrado después de permanecer 29 años abandonado en un bosque y bueno, después de casi 3 décadas ha estado en el olvido este Muscle Car y bueno, su estado de conservación es la mejor prueba de ello como lo demuestra en esta imagen y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar de aquello? Bueno, cuando alguien quiere proteger su vehículo de la intemperie puede aparcarlo en un garage cubierto o utilizar una lona que cubra todo el conjunto mientras está permaneciendo inmóvil en algún lugar al aire libre si optan por esta opción deben tener en cuenta que con el tiempo se puede acumular polvo y otro tipo de suciedad que podría ser perjudicial, bueno especialmente cuando han pasado más de 20 años desde que decidieran cubrir su querido automóvil bueno, habrá quien piense que todo esto es exagerado pero este Dodge Super V del año 1968 demuestra algo contrario bueno, parece que el propietario de este Mastercard optó por estacionarlo en un lugar remoto de algún bosque situado en el estado estadounidense de Pensilvania y cubrir su carrocería con una lona de color verde para que así estuviera preservado de cualquier agente externo el problema vino cuando esta persona se olvidó de su vehículo no por unas semanas ni tampoco por un mes sino más bien por un periodo de nada menos que 29 años esa es la vida que ha estado llevando este modelo desde el año 1991 hasta que alguien ha descubierto su paradero y ha decidido anunciarlo en Facebook Marketplace bueno, el precio que piden por este automóvil es de apenas 3000 dólares algo así como un millón de pesos chilenos una cifra muy baja que cobra todo el sentido del mundo cuando se contempla cuando se contempla las imágenes que acompañan estas informaciones bueno, en ellas se aprecia un Dodge que ha sido fuertemente atacado por el óxido especialmente toda la parte inferior ha estado en contacto con el suelo aunque el compartimento del motor tampoco se salva porque la mayoría de los componentes del mismo bloque no por decir todos, ya han reservado su plaza en el de guase más cercano bueno, llegado a este punto uno puede pensar que si realiza un intento de tratar de salvar a este Super V o si lo es más razonable sería convertirlo en un montón de chatarra y sacar algo de todos sus elementos en el anuncio dicen que durante todo este tiempo recorrió 80.852 millas equivalente a 130.118 kilómetros y que el chasis está totalmente inoperativo el vendedor aconseja a su futuro propietario vender el auto por piezas y tratar de recuperar el dinero gastado bueno, no se sabe si realmente habrá alguien interesado en este Dodge o por lo contrario será otra buena temporada en el olvido bueno, hay que recordar que el Dodge Super V se ofertaba en el año 1968 con tres profulsores diferentes que eran tipo V8 todos ellos eran atmosféricos el más pequeño de ellos era un bloque que tenía 6.3 litros y tenía una potencia de 340 caballos y tenía un par máximo de 576 Nm por encima de este se ubicaba otro de 7.2 litros con una potencia de 395 CV y como par máximo tenía 664 Nm mientras que el GMI de 7 litros se postulaba como el más potente de todos ellos al ofrecer una potencia 431 CV se desconoce cuál de ellos se sitúa en el vano motor de este ejemplar ubicado en Celie Noob y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!